wiki para generar un wiki primero activa el modo edición una vez activado el modo edición selecciona la semana tema pestaña en la que deseas crear el wiki la semana tema pestaña se encuentra enumerada en el costado lateral izquierdo de la columna central después da clic en la lista desplegable agregar actividad y selecciona la opción wiki con base en el guión formacional copia y pega el nombre del wiki a generar siguiendo las reglas de copiado de texto coloca la información indicada en la introducción respetando el formato de texto indicado en el guión selecciona el tipo indicado en el guión formacional con base en el guión formacional configura ajustes comunes del módulo las opciones utilizadas aquí son modo de grupo categoría de calificación actual para finalizar presiona los botones guardar cambios y regresa al curso o guardar cambios y mostrar